La visita del Papa Francisco se confirmó desde la Conferencia Episcopal el 10 de marzo. Enunció apostólico Monseñor Retoreo Balestrero, precisó que el Papa estará en algunas ciudades de Colombia. Pues tiene un factor bonito y es que el Papa solo viene a Colombia y vuelve a Roma. O sea, es una visita especial que el Papa quiere hacer a Colombia y le va a dedicar al país una semana. El centro pues va a ser Bogotá. Esta es la tercera vez que un Papa visita nuestro país. La primera vez fue el sumo pontífice Pablo VI el 22 de agosto de 1968. La segunda fue el santo padre Juan Pablo II el 1 de julio de 1986, quien será recordado por su visita y oración por las víctimas de la tragedia de Armero. Una visita papal realmente es una gracia de Dios, porque el Papa viene a confirmarnos en la fe de los apóstoles, en la fe del Pedro, ya que él es el Pedro actualmente reinante. La visita del vicario universal Francisco tiene un carácter estrictamente pastoral con un mensaje de paz, perdón, unión y reconciliación, ajena a implicaciones políticas, pero en su condición de jefe de Estado del Vaticano será recibido por el presidente de la República de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!